Muy buenas a todos, aquí Kyro se está emitiendo desde el... Cerca de Monasterio, ¿no? Sí, más o menos. Otro vídeo más, The Rise of the Tomb Raider. Ahora estamos yendo... Esta es la fuente divina. No me jodas, un puto oso ahora. ¿Qué es eso? Esto es totalmente nuevo. Te quemo, imbécil. Yo no sabía que existían estos tipos aquí. A ver, que dura bastante poco las cosas como son. Le he pegado tres con pedazos y pa' casa. He hecho fabricar un explosivo. La he hecho aposta, vamos. ¿Te puedo coger alguna cosa de aquí, pequeñín? Me parece como que sí, pero que no. O sea, es un sino, ¿vale? Es un plan de... Va a ser que no. Bueno, pasamos por aquí en paso de escalar. Vamos a darle un poco de tranquilidad a la... A la pobre. La base es similar a las puntas de flecha que se encuentran en América. La técnica sobrevivió la migración a la otra punta del mundo. Vale. Me lo creo. A ver, sigamos. Bueno, troncos. Hacen aquí todos más apremazados. ¡Spider-Man! Hostia, azar canto. Oigo cerca. Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. Hasta luego. Me la he jugado porque este tipo de eliminaciones siempre te mueven un poco y te la puedes liar. ¡Spider-Man! En serio, esto es una chetada muy elegante. Es como el gancho del chat de patrio, supongo. Bueno, no sé. Ya no sé qué deciros. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo volver a escucharlo. De los diarios de Decius, primer apóstol del profeta, en el 970 de nuestra era. Vale. Ya se traduciría a nivel 4. Como bien, ¿no? ¿Por qué ponen este tipo de música? Me tengo que preocupar. ¡Yepa! ¡Oh! Más cositas. ¡Spiderman! Joder, es que me encanta, tío. El piolete es la clave. Sí, pero el piolete tiene que tener un pico de acero de vamos. Vamos a romper esto. ¡Uy! Pensaba que se había enganchado al tío. No sé por qué demasiada violencia he visto yo en mi vida. Porque pensaba que se había enganchado la cabeza al tío. La fuente divina que busca construir. Esa es la parte que ha usado. Me ha liado. Me ha analizado si estaba solo o qué. Bueno. La buena noticia es que estaba solo, porque si no me hubiera soltado la alarma. ¡Uh! No sabes tú. ¿Hay alguno más? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este? Pues vale. ¡Spiderman! ¿Alguna cosa más por aquí? Me estoy saltando. No, padre. ¡Sí! Vale, vale. Sube, 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 sube. ¡Otra vez se ha enganchado! ¡No puede! ¡Uf! ¡Uf! Lo paso más mal contigo, muchacha. ¿Hay diferentes caminos o me parece a mí? Para llegar al mismo sitio. A ver... Vale, no hay nadie. No, por si acaso me voy de muralla. A ver, muralla. Como si tengo... Si en contacto físico tampoco me hacen tanto daño. Y aparte me cura al instante, como quien dice. Y encuentro el modo de entrar en la... En la... En la catedral. Vale. He sudado mucho de los demás, ¿eh? Entra así a piñón fijo. A ver, aquí... Noob. ¿Una cosa más? Vale, pues solo veo que es por aquí. Ya está. Hostia, Ana. Quieto. Se escucha muy lejos. A lo lejos. Así que tampoco me preocupa. Malte, que ando hostelería. Así. Uy, quería que no se había enganchado. Ya iba a echar espuma por la boca. Nada. Vale. No hay contacto con él. Ni visual ni formato. Antes aparecido. No hay contacto con él. Eso va a continuar el protocolo de la cesión. Y produce el riesgo sin necesidad. No hay contacto con él. No creo que estemos solos aquí abajo. Necesito apoyo. No. Estamos demasiado dispersos. Si sientes que te persigues, te sugiero que vayas mal. No, se fue caza ahí. ¡Bum! Ah, no. ¿Ves cómo estaba? Ah, pues estaba más cerca esta que el tío. Me daba la sensación de que iba a ser lo opuesto. Igual si te pusieras un furacito o algo. Me ha encontrado. Ah, fácil. Fácil. Ya no es tan fácil. Matar a una mujer sabía. Es demasiado hasta para ti, Clara. Pero también. Sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Cállate, Ana. No te muevas. No tienes escapatoria. Matadla, ahora. Hostia. Tengo que puchar un botón ahora. Esos generadores van a hacernos caer a las dos. ¡Qué mierda! ¡Lara! ¡Lara! No puedo aguantar más. Va a romperse. ¡Ah! ¡Ah! Aguanta un poco más. Eso es bien, ¿no? Vale. Hostia, se vuelve más tonto. Y Ana aquí. Ahora bien, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Qué mierda? Reconsidera mi oferta, Lara. Antes de que sea tarde. ¿Qué? Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde. Voy a llevarme la atlas, Ana. ¿Qué huevos le ha echado la colega? Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. No me jodan. Si ellos no lo encuentran. Ah, los inmortales. Es cierto. ¡Vete a la mierda! Los inmortales. Hostia, pues no había caído en eso. Pensaba que eran normales. Pero los inmortales hacen ser criaturas. No, hazlas. Uy, qué rápido voy a dejar este juego. Con el pánico que me da ese tipo de cosas. Es más, con el primer anchate con los hispanos me cagué vivo. Pues imaginaos. Es eso. Seguro que lo es. Coge el piolet, lánzalo ahí y que lo enganche otro. Ya está. Está complicado, no será. Vamos a ver si puedo. ¿Algún diálogo? Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más me rodea por este lugar entre las sombras. Puedo hacer... Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto. Pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. Hay que poder hacer más daño. Vale. Me lo compro. Lo acepto. Uf. Vale. En habilidades. Matón. Ah, me da ese nivel 3. Corazón de piedra. Recibes notablemente menos daño que los de los disparos y los ataques es culpa cuerpo enemigos. El efecto se suma a la medida de piel gruesa. Madre mía. Si ya... Si ya... O sea, si ya me dejaban poco en gris. O sea, porque me meteran antes o cuatro. Vamos, ahora me viene bien con lo de los inmortales. Me va a venir bien. Un antiguo mural. Espero que no me maten de golpe. Esos recipientes. A ver qué pone. Fuego griego. El ejército inmortal del profeta armado con fuego griego era imparable. Dios. No, vengáis con sustos, eh. Cabrones, que os voy a venir. Ese olor. Oh, no. Quemado vivo. Vale. Gente viva, tío. No sabía. Hasta quemado no lo accionas. Los inmortales. Vamos a ir por sigilo. Me he equivocado de flecha. Con la copeta me siento más seguro. Con el tema en el fuego y tal. Oh, mira. Un... Ya estoy yendo a pasos por todo sitio. He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta. Visto ropajes del vulgo, no está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del creador nos engañan a todos. Nadie habla por él. Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo. Una persona bastante lógica, la verdad. De los estereos de Decius, primer apóstol del profeta. De... en el... 970 a nuestra era. Vale. Yo voy con la copeta, eh. Yo tranquilo. Vale. Ahí está el... Ah, pues. Pensaba que iba a tener que dar mucho más... Bueno, cállate, Kyrox. Cállate, bonito. Te dan para curarte, así que prepárate para disparar. Me van a pegar un susto ahora, ya verás. O va a ser trampa o yo que sé. Vamos a ver a los mortales. Aquí está. En cuanto lo coja, ya verás. Es un fruto del Edén pixelado. Vale, eso no es... Hostia, que golpe más tonto. A ver, ¿por dónde vienen? Tú eres muy listo. Otro que tal baila. Hostia. Otro menos. Vale, ahora vienen estos. Recargando. ¿Quedan más? Pesazo la granada, macho. No. ¡A vosotros! Para atrás del humo. Muy inteligente todo. A ver. ¿Cuántos quedan? Solo queda este. Ya está. Creo que hemos hecho bastante ruido, ¿eh? No va a haber mucho caso. Tienes que me ha quemado. Ah, vale, que estaba... No me habían visto. Vale. Muy bien. Otro menos. Madre, amor, amor. Estoy por ir hasta con el arco. Fíjate si voy sobrao. Van a venir. Tanto temprano vienen. Vale. ¿Me dará? Mierda. He fallado todo. Mierda. Mierda. Sin armadura. Pucha, que me han flanqueado. Me he hecho contra este tipo de reacciones y tengo que ir rápido. Muerto. ¡Oh, qué cagada! ¡Oh, marco! ¡Oh, de recarga ya, hija de mi vida! Espérate, voy a saltarte. Te salto. ¡Y abierta! Ya está, se acabó. Ok, yo quería saltar a uno, ¿vale? Me la han liado de mala manera, pero yo quería saltar a uno. Casi mejor que lanzo esta mierda y... ...pa tomar por saco. Encuentra el modo de salir de los archivos de Aldas. Con el Aldas. Azufre, todo esto puede estallar. Hay que correr. Sí, bastante. Aquí la tengo, joder. Vale, corre. O sea... ¿Podemos bucear en Azufre? ¿O solo hay una parte? ¡Ah! Vale. Estupendo. Maravitupendo para todos. No puede salir porque se está quemando. Hasta luego. ¡Oh, no me jodas! Aquí está pesado. Ah, pues no... Perfecto. Mira. Reciclador de aire. El reciclador de aire permite a la hora permanecer sumergida bajo el agua indefinidamente sin sufrir daños. Estupendo. Me viene de perlas esto. Porque siempre pasaba por la pobre chiquilla. Cuando él corta el brazo pensaba que iban a ser monstruos, ¿no? Pero son espadachines, creo. O por lo menos he visto que mata a uno con una espada. Y el corte que ha hecho... Y ese roce que hemos visto colgado. O sea, que hemos visto en el agua, pues... Todo súper correcto, ¿verdad? Creo que los inmortales son los... 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 Apóstoles del profeta. Opa. Vale, pues es tan simple como hacer así. ¿Por qué? No. Quiero... No quiero dinamita, no. Perdón. Aquí. ¿Todavía más? Mira qué bonitas. Pues te mato. Ojito que oigo disparos. Nuevo campamento descubierto. Mira un yacimiento. Hace mucho no viamos uno de estos, ¿eh? A picar. Aquí que hemos obtenido. Y el de jabalí. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. ¿No puedo usar el campamento? ¿Por qué? Ah, porque estaba hablando, supongo, ¿no? Vale. A ver, armas. Vale, ¿puedo mejorar el arco? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bien. No se ha de tensado. Pero me convence. Venga. Venga. Vamos a hacerlo. Pues en fin, chicos. Yo no lo vamos a ir dejando aquí. Veinte minutitos justos. Espero que os haya gustado. Like, por favor, si es así. Y recordad... Que la vez... Hay que encontrarlo. Que edición. Tenéis para votar por este favorito el domingo de streaming. Así que nada. Hasta luego.